Profe, profe, ¿tú tienes idea de qué es un ambiente de aprendizaje? ¡Hola, Clark Cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos a todos! Espero que todo vaya supremamente bien. Ambiente, aprendizaje. ¿Sí? No le coloco el D, ahorita al final le coloco el D. Sí, Clark, sí lo sé. Cerebrotes, sí lo sé. Y es generadores de aprendizaje. Recordábamos en el video pasado que era aprendizaje, ¿cierto? Entonces es cualquier habilidad, cualquier competencia, cualquier contenido que yo acoplo en mi vida para poderla hacer mejor. Entonces, el ambiente de aprendizaje es en donde se genera ese elemento, ¿cierto? Vamos a tocar un espacio de conjuntos como nos gusta. Acá tienen que llegar varias cosas. Lo primero que tiene que llegar es el contenido en lo posible y no es en ese orden. No hay ningún problema. Yo aquí los voy a enumerar, pero no tiene que ser en ese orden. Tienen que llegar los actores, ¿cierto? Y los actores, para este caso, quienes son docentes o facilitadores y estudiantes o receptores, ¿cierto? Contenido actores y es muy probable que esto también tenga algo que es el facilitador de ese contenido con los actores y es la didáctica, la forma y la pedagogía. Por acá llegará, ¿cierto? Que es toda la forma en que yo lo doy. Didáctica tiene que ver con la forma en la que yo lo presento. Está muy bien. Pedagogía tiene que ver en cuál es el fondo para que usted, para que yo, para que todos recibamos lo que es. Entonces el ambiente es como este torbellino gigante precioso que deja que todo esto se mezcle y genere un súper impacto comunicacional, un súper impacto activo. En ese impacto, y para no ir tan lejos, se genera que el contenido con una buena pedagogía presentada de una buena forma por sus actores genere el proceso de comunicación. Realmente, este es un ambiente de aprendizaje. ¿En dónde se genera ahora? ¿Cuáles hay? Hay muchos. Los vamos a revisar acá en Cerebrote. Si no te has suscrito a nuestro curso de todo lo que tiene que ver con clases espectaculares en cualquier ambiente, te lo dejo aquí en nuestra descripción. Es supremamente espectacular. Y es precisamente, tenemos los presenciales, que es a donde estamos empezando ahorita a volver. Hoy es lunes, la mayoría está ya en ambientes presenciales. Tenemos los remotos, que es en donde ustedes y yo estábamos el sábado, es una videollamada. Y tenemos los híbridos, ¿cierto? ¿Qué son los híbridos? Los que tenemos un poquito de uno y un poquito del otro. En ese orden de ideas funcionan nuestros ambientes de aprendizaje. Son esa mezcladora, son esa máquina que hace posible que todo eso pase. El ambiente de aprendizaje no es la llamada, profe. El ambiente de aprendizaje no es el aula. Él es el espacio, el físico, el facilitador, espectacular. El ambiente de aprendizaje es en donde llega todo. En ese orden de ideas, podemos decir entonces que un ambiente de aprendizaje puede ser este video. Que un ambiente de aprendizaje puede ser una llamada telefónica. Que un ambiente de aprendizaje puede ser un viaje en una motocicleta, un viaje en un vehículo. ¿Por qué? Porque mientras se unan todos estos elementos, las ganas, el momento y la necesidad, pues tendremos súper aprendizajes. Esto es Cerebrote y estamos trabajando en el pro del fondo de las clases. La forma es espectacular. ¿Cómo se hace en presencial? ¿Cómo se hace en híbrido? ¿Y cómo se hace en remoto? Eso es maravilloso. Pero vamos a trabajar en el fondo. ¿Qué tenemos que echarle a este torbellino para que realmente se logre un aprendizaje y ojalá significativo? Yo soy Luis Fernando Botero y trabajamos con CLAR y estamos muy felices de que estés aquí en Cerebrote con nosotros. Síguenos, suscríbete y te recuerdo aquí en la descripción te dejo un vínculo en el que ustedes y yo nos vamos a ver para un curso espectacular en vivo de cómo hacer clases espectaculares. De esa forma, siempre estaremos muy pendientes de que este torbellino nunca pare. Que realmente buge el aprendizaje para todos los lados. Hasta pronto. Somos Cerebrote.